La producción de alimentos con vistas al autoabastecimiento y la exportación es una prioridad para la empresa agropecuaria de Melena del Sur, líder del programa integral de cultivos varios en Mayabeque. En tal sentido, se priorizan las tareas de roturación del suelo, fertilización, riego y control fitosanitario. Nosotros con vistas a mantener el abastecimiento en los municipios de la capital que nos corresponde, la provincia de Mayabeque y en este caso el autoabastecimiento de Melena, hemos trazado la estrategia de escalonar los cultivos y sobre todo las viandas que nos den como respuesta poder cosechar todos los meses un nivel de productos que garanticen el mismo. También en estos momentos contamos con dos hectáreas de chile habanero, también para la exportación y tenemos un proyecto de sábila donde a partir de la semana que viene obtenemos las primeras gestos plantas para comenzar la siembra de la misma ya que tiene gran demanda en el área internacional para la dicha exportación. La agricultura en Melena del Sur responde al llamado de garantizar la alimentación del pueblo, generar fondos exportables y sustituir importaciones. Desde Mayabeque y Aremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.